Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, al igual que yo. Estoy muy feliz. ¿Por qué estoy feliz? Porque hace mucho tiempo llevaba esperando este momento de empezar a ser YouTubers. Y bueno chicos, entonces, bueno, este video básicamente va a tratar de... Este video básicamente va a tratar de, digamos, de la presentación de mi canal, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de qué va a tratar mi canal? De cosas así como esas. Bueno, entonces, bueno, de lo que va a tratar mi canal por el momento, no toda la vida va a tratar de eso, sino que por el momento va a tratar como cosas educativas, digamos como tac que hay en mi maleta, tac que hay en mi mochila, división, suma, resta, multiplicación, fraccionario, descomposición de números. Ya después ya van a ser tips para mejorar la letra, tips para títulos, tips como marcar tus cuadernos, útiles escolares de principio de año, bueno, cosas así relacionadas con el estudio, lo que voy a hacer ahorita. Pero después cuando ya, pues el canal ya empiece a crecer más, bueno, entonces, ahí, si después cuando el canal ya empiece como a crecer más, ahí ya voy a hacer como cosas ya mías, más mías, digamos, como tac, tac, míos, así, cosas así, bueno, ahí sí ya van a ser ya como cosas más mías, pues, después de que el canal ya, como que ya empiece como a crecer más. Bueno, entonces, por el momento ya solamente va a tratar de cosas educativas como lo que les dije. Bueno, entonces, este video duró muy poquito, ¿por qué? Porque, pues, sí, fue así, porque fue solamente era de presentar, de como, de presentar mi canal y de que se iba a tratar. Y decirte que se iba a tratar y, ah, faltó una cosa, de cómo se va a llamar mi canal, mi canal se va a llamar, mi canal se va a llamar Alexandra Avendal. Bueno, entonces, bueno, espero que les guste y les sirva mucho mi canal, y espero que se suscriban a mi canal, y espero que les den me gusta a todos los videos, y espero que los comenten, que me den sugerencias de qué videos quieren que les haga. Pues, no importa, si yo estoy diciendo que solamente van a hacer cosas educativas, si ustedes me piden, digamos, un tac mío de mi cabello, no sé, yo se los voy a hacer, claro que sí se los voy a hacer. Bueno, entonces, espero que les guste mucho mi canal. ¡Chao! 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 ¡Chao!